La capital poblana junto con algunos municipios cercanos ofrece sitios que el turismo religioso nacional e internacional no puede dejar de ver, ya sea por su arquitectura o por las imágenes en sus templos, iglesias y conventos. Los turistas extranjeros prefieren visitar la Catedral de Puebla debido a su arquitectura y riqueza cultural, mientras los nacionales optan por las imágenes de devoción como el Señor de las Maravillas. La ruta de los conventos en Puebla con sus impactantes estructuras del siglo XVI, como los conventos de Cholula, Huejotzingo, Oaquechula y Tepeaca, que aún se encuentran activos, o el que se ubica en Tecali que ya no funciona como tal, son parte importante del turismo religioso. Además, el Centro Histórico de Puebla, con toda su belleza virreinal, cuenta con la catedral que recibe un millón de turistas anuales. Le sigue Santo Domingo. Y en toda visita, no puede faltar la Capilla del Rosario. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.